Ya lo anunciamos, el Ministro del Trabajo, Patricio Melero, está en el inicio de Mesa Central, aquí en la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Se acostumbra a no ser diputado, o no? Cuesta, ¿no? Porque ha sido un largo tiempo, y es bien distinto ser Ministro de Estado, y tiene una responsabilidad de Estado en esa materia, así que acostumbrándonos, pero con todas las ganas y toda la fuerza. Conversamos en Tele13 Radio el primer día, cuando estaba al día siguiente que asumió como Ministro, y usted dijo una frase que llamó harto la atención, que fue reproducida en prácticamente todos los medios, que es que, frente a la idea del tercer retiro, al proyecto que sigue avanzando, de un tercer retiro de fondos previsionales, habría nuevas medidas, que podrían efectivamente convencer, por lo menos a los parlamentarios oficialistas, de no votar a favor de ese proyecto. Pero después, usted se desdijo, como que retrocedió un poco en eso. ¿Va a haber nuevas medidas? ¿No va a haber nuevas medidas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno frente al tercer retiro? No, no me he desdicho, Iván. El gobierno lo que ha señalado con mucha claridad es que al enorme esfuerzo financiero que se ha hecho con el paquete de ayuda económica, que los chilenos todavía no lo están viendo y que se va a empezar a poder pagar a fines de abril y comienzos de mayo, el gobierno siempre va a estar disponible y abierto a nuevas ayudas, a nuevos mecanismos, porque si hay algo que este virus del COVID nos ha demostrado, Iván, es que es tremendamente volátil. No sabemos cómo se comporta y por consiguiente el gobierno con responsabilidad siempre está abierto a ver nuevas medidas a futuro que ayuden a paliar los inconvenientes que este virus está causando. O sea, de junio para adelante, eso es lo que quería decir. O sea, junio y si fuera antes también, o sea, hay que ir viendo la evolución de la pandemia. Ya, pero no como moneda de cambio de no apoyar el tercer retiro. No, no es una moneda de cambio porque cada una de las cosas es en su mérito. El paquete de ayuda económica tiene que ver fundamentalmente con las enormes necesidades y dificultades que están atravesando los chilenos. Lo que pasa es que eso nos devuelve... Mejorar las pensiones de los chilenos, nos quedemos en esos temas detenidos y prolonguemos algo que es urgente y necesario pronunciarse. Es que por eso le pregunto, porque ¿no irrita esto a la oposición? Justo antes de que vaya mañana a usted a la comisión. Yo creo que yo no me he cerrado. He dicho, digamos, que estamos dispuestos a verlo y analizarlo. Ahora, en el otro caso, que es el tema del reparto. Usted llegó al acuerdo con la comisión cristiana y se dio tres puntos. El gobierno se dio para que se repartieran las nuevas cotizaciones tres y tres. ¿Es posible cambiar esa proporción? ¿Es posible seguirla negociando o usted se cierra? ¿Usted cree que ya se hizo todo el esfuerzo que se puede hacer? Iván, mire, mi estilo es no cerrarme nada. Nada. Quiero ser muy claro en eso. Porque hay que negociar, digamos. Bueno, pero por supuesto. Pero déjeme también poner sobre la mesa lo que el grueso de la opinión pública nos está diciendo. El grueso de la opinión pública nos dice, mire, este aumento de la cotización en seis puntos, más del 50% chileno en todas las encuestas dice, queremos que vaya a una extracuenta individual. Un treinta y tanto por ciento dice, estoy dispuesto a compartir tres y tres. Y solamente un 15 al 20% nos dice que vaya todo a un fondo solidario. Ya, pero también hay una mayoría de chilenos que quiere que haya pena de muerte, no por eso la vamos a reponer, digamos. No, está muy bien. El empleador en su cotización debe ayudarlo a mejorar su jubilación. Y cree que la solidaridad tiene que hacerla más bien el Estado con sus recursos, más que con los recursos de la cotización del trabajador. Esa es una idea que ha estado siempre presente. Ahora, con todo, vuelvo a decirle, es parte justamente de la etapa que vamos a entrar ahora, al pilar contributivo, que tenemos que conversar con los senadores. El gobierno sí va a estar disponible a flexibilizar opiniones, a ver, en fin, pero sí creemos que tiene que haber siempre un componente de ese aumento que vaya a cuenta individual. Algo de eso. Sí. Ya. O sea, abrimos la puerta. Digamos, a otra proporción. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, está bien. En su momento se hablaron distintas fórmulas, obviamente. Si usted está dispuesto a conversar con la oposición, tiene que estar dispuesto a recibir distintas visiones y ellos también tienen que estar dispuestos a recibir los argumentos que el gobierno da. ¿Usted estaría dispuesto a que un trabajador pudiera decidir que su 10%, el 10% original, digamos, de la cotización, que hoy está obligado a poner en una AFP, vaya al ente estatal que se va a crear para la administración de las otras cotizaciones? Mire, a mí me gusta, en general, como concepto, la libertad para elegir. Mire, que el cotizante que es dueño de su plata. Porque hoy día se dice mucho, bueno, pero si yo soy dueño de esta plata, yo soy dueño de hacer lo que quiera. En general, en todos los países del mundo, los recursos que se destinan a la previsión tienen un fin único, que es financiar la jubilación en la BG, ¿no? Pero si usted el día de mañana quiere avanzar, ¿cierto? Y hay distintos organismos que administran, AFP, hoy día como lo plantea, porque una de las cosas que hace el proyecto de ley es que se abre a otros administrativos, a otros entes de administración, ¿cierto? A cooperativas, a mecanismos distintos, y cree que es posible ver algún cambio en eso, yo creo que uno no puede cerrarse a esa posibilidad. O sea que las AFP compitan con un ente estatal o con otros organismos, ¿derechamente por ese 10%? La competencia de administración de los recursos es lo que genera la mayor eficiencia en beneficio de los trabajadores. No estamos hablando de las nuevas cotizaciones, estamos hablando del 10%. Estoy hablando, en el proyecto de ley estamos hablando solo del aumento del 6%, pero es parte del debate también lo que usted está planteando. ¿Y al revés? Si un trabajador quiere que su 6% nuevo, o el 3%, o lo que sea, de la cuenta individual vaya a la AFP, ¿también podría ser? Nosotros hemos convenido con la oposición, y hemos acordado con ellos, que las nuevas cotizaciones no vayan a las AFP. Y ese es un punto que yo obviamente voy a respetar, lo respetamos ya en la Comisión, en la Cámara de Diputados, y lo respetan las indicaciones del Ejecutivo, que nuevamente, en la distribución 3 y 3, no destina más recursos a la AFP, sino que a este Consejo que lo va a administrar. Oiga, ya que estamos, esta idea de la oposición que se materializó en indicaciones que firmaron todos los senadores, varios senadores de oposición, incluidos los que están en la Comisión, de la ley de la marraqueta, es decir, que el Estado le reconozca un bono de un millón de pesos, o el equivalente de nueve, a cada niño que nace, para que se haga efectivo en el momento de su jubilación. ¿Le gusta esa idea a usted? Mire, es una antigua idea. Sí, yo sé, está en el debate hace apto rato. Ahora se ha repuesto esa idea. Yo creo que hay que meterle papel y lápiz, porque en Chile nacen más o menos, usted sabe, Iván, del orden de 240 o 250 mil niños al año. Es harta plata si le ponen un millón por cada uno, ¿no? Es harta plata. 250 mil millones, si no me equivoco rápidamente, en las matemáticas. Entonces, es harta plata. Es una idea, pero a mí lo que me gusta de esa idea es que va al concepto de una cuenta individual. Va a fortalecer el ahorro. Uno de los capítulos interesantísimos de esta reforma es la educación previsional. Yo soy autor de una indicación, que se aprobó en la Cámara y espero que en el Senado también, que plantea que en la malla curricular, en la educación básica y media, vayamos enseñando la importancia del ahorro y de la previsión desde la niñez, porque hoy día hay poca conciencia de eso. De manera tal que esa idea del millón al nacer, digamos, es una idea que me parece muy positiva de ser evaluada y hay que sí cuantificarla porque hay que pagarla. Hay que ponerle papel y lápiz y alguien tiene que pagar la cuenta. Así es. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días. Así que paso de inmediato a preguntarles por lo más importante de la semana. Voy a partir con usted, Don Alfredo Lleñán, que está aquí a mi lado derecho. Bueno, esta semana ha sido bien noticiosa y a mí me parece que un tema relevante por lo abstruso, por lo confuso y lo inquietante del caso, es el conflicto interno anterior a la constitucional, que me resulta francamente asombroso. Y en segundo lugar, y lo tiro a la pasada porque salió chiquitito hoy día en la noticia y quedé aterrado, el gobierno chino declaró de manera muy inusual que la eficacia de la vacuna china es bastante menor a lo que uno creía, lo cual me dejó espantado dado que el 90% de las vacunas que se están colocando en Chile o inoculando son chinas. Sí, vaya. Hay una precisión ahí, eso fue una cosa que dijo un especialista chino en Taiwán y se está esperando un pronunciamiento oficial del gobierno chino, pero claramente es bien preocupante, sin duda. Pero no es una declaración oficial del gobierno chino. Ya, buena precisión. Javiera, para ti lo más importante de la semana. Bueno, como decía Alfredo, han pasado muchas cosas y vamos a hablar, me imagino, en la pandemia, pero esta semana salió un informe del Banco Mundial donde se nombraba que 2,3 millones de personas pasaron de la clase media a la pobreza, que son cifras bien preocupantes. Y eso yo lo quiero unir a algo que está discutiéndose, para variar yo creo un poco tarde, que es qué va a pasar con las cuentas impagas, que ya hay una ley, ingresó ahora hace algunas semanas, creo la senadora Rincón, creo que el senador Elizalde, Pizarro y alguien más, ingresaron ya un proyecto de ley para ampliar este retraso en el pago de las cuentas. Las cuentas impagas de servicios públicos. De servicios públicos, de la electricidad y del agua, hay un millón de hogares que no han pagado las cuentas y que eso significa que más o menos van a, son 4 millones de personas y que hay hogares que van a estar durante 4 años pagando una cuenta y media y bueno, creo que hay que encontrar una solución a esto porque más allá que hay que atrasar el pago porque hay familias que no pueden pagar, esto no puede quedar como entre un problema entre las empresas y los consumidores. Creo que el Estado tiene que entrar a esta discusión y ver cómo solucionarlo. Gonzalo Miller, para ti lo más importante. Bueno, algo que no está a la altura de las problemáticas quizás que ha capturado la pandemia, ¿no es cierto?, y la preocupación de todo, pero que sí tiene que ver con un problema crónico de nuestra sociedad y de nuestra democracia que es la violencia. El funcionario judicial que es detenido en Traiquén a propósito de un allanamiento, me parece la máxima gravedad porque termina confirmando mucho los temores. Lo que estamos viendo ahí es la vinculación. Tantas señales hemos recibido de que el narco golpea las puertas de la política, de las policías y ahora el Poder Judicial. O sea, yo creo que una persona como un funcionario judicial, ¿qué nivel de impunidad debe haber sentido para haber tenido guardado en su propia casa, ¿no es cierto?, ese nivel de armamento, de guerra, de explosivo. O sea, ahí hay un eje que hay que estudiar y mirarlo con detalle. ¿Por qué? Porque quizás, quizás, y vamos a esperar qué es lo que dicen las investigaciones, esto es una persona que tiene redes, importantes redes políticas, tiene importantes redes judiciales y que de alguna manera hay que esperar a ver qué tan efectivas eran esas redes, quizás ahí está la explicación por qué ni las policías ni la justicia lograron hacer su trabajo en la propia Araucanía. Hay un perfil, leí hartas cosas de hoy en la mañana, entonces puedo estar confundido, pero en Exante hay un perfil de él, ¿no? Sí, el que es el medio que dirige Cristian, un súper buen perfil de esta persona, digamos, que ahora no se le puede identificar por orden judicial. Sí, su primer nombre es Juan, para decir algo. Bueno, de... Ok. Eso no es identificar. Existe, es un funcionario. Lo más importante para ti, Cristian. No, para mí, no, solo una precisión, en el tema de Gonzalo yo creo que el problema está más asociado a la violencia que al narcotráfico, porque la marihuana era muy poca y el tema tiene más que ver con el arsenal de guerra, pienso yo, pero yo creo que las dos cosas más importantes, primero, es la pandemia, porque estos 9.000 casos y lo que está pasando no tiene que ver solo con el número, tiene que ver con lo que uno proyecta. Cuando hay 9.000 casos en un día, significa que hay 450 de esas personas aproximadamente, o sea, el 5%, que van a necesitar camas UCI en los próximos 10 días. Con los 8.000 de hoy día, si hay, hay 400 más. Estamos al 95% de la ocupación de camas críticas. El gobierno no sé por qué, ya lo tiene decidido, no sé por qué no lo ha anunciado con toda su letra, va a intervenir hospitales, ya validó el título de enfermeros extranjeros para que puedan ejercer, en fin, van a pasar cosas así, de verdad, esta vez va a ser un plan de emergencia de verdad. O sea, nosotros tenemos en este minuto una proyección de lo que viene, en palabras del ministro Mañalich, esto es un tsunami que viene, que se agranda cada vez más y que no podemos hacer nada para parar en las próximas semanas o meses. Esto que viene es muy grave. Creo que eso es importante y lo otro, yo creo que asociado con eso, esta declaración de la oposición, que yo no la puedo entender, de responsabilizar al gobierno por las muertes y tratar de sacar provecho político de una forma bastante poco ética, a mi modo de ver, de la crisis de la pandemia. Una aclaración de varios candidatos presidenciales de la izquierda. Yo quiero discrepar sobre ese punto que acaba de mencionar, Cristian, porque yo no veo ni cálculo político, ni plan deliberado, ni oportunismo desatado por el lado de la oposición y de los candidatos presidenciales sobre el manejo de la pandemia. Lo que yo ahí veo es una genuina toma de posición de cabreamiento. Y que, si me depuras un poquitito, hasta yo estoy cabreado, porque francamente estamos en el mismo problema exactamente de hace un año, son las mismas críticas, las fallas en trazabilidad son evidentes, por lo tanto tú no le puedes pedir a la oposición que guarde silencio y que finalmente diga que bien lo estamos haciendo. Es más, quiero agregar un dato más, este tipo de debate se está dando en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Yo no conozco ni una oposición, salvo en Nueva Zelanda, que es una rareza, entre otras cosas porque es una isla, salvo en Nueva Zelanda no hay ninguna oposición en el mundo en donde no esté destrozando a su gobierno de turno. Ninguna. Razón por la cual, francamente, a mí me parece desproporcionado criticar a la oposición por haber emitido un juicio, y los candidatos presidenciales por haber emitido un juicio crítico. Yo creo que... El manejo de la pandemia es malo. Yo creo que hay un punto que Alfredo marca... Yo estoy diciendo que sea bueno... Al tiro toda la palabra. Hay un punto que Alfredo marca y con razón, ¿cierto? Todas las oposiciones en el mundo están criticando a los gobiernos, ¿por qué? Porque en el fondo el manejo de la pandemia en cada uno de los países es sujeto de crítica. O sea, vimos colapsar en la primera hora, ¿no es cierto? Vimos colapsar al sistema de salud inglés, uno de los mejores del mundo, al francés, al español, al italiano, ¿no es cierto? Los vimos colapsar delante de nuestros ojos. Entonces, obviamente que hay parte que tiene que ver con la natural crítica política. Ahora, eso, hay una distancia en transformar a la pandemia en, por decirlo así, en parte de la trinchera. Es decir, donde no hay acuerdo, donde se demoran las decisiones, donde hay contradicciones. Yo creo que ahí hay un punto que es una línea muy delgada y yo creo que la oposición, con la declaración que hacen los presidentes, lo que están haciendo de alguna manera es tomar una posición frente al gobierno, no de colaboración. De uno que le gustaría decir, bueno, ¿y dónde están los espacios de colaboración? ¿Dónde están los caminos de decirle, mira, ¿sabe qué? Nosotros vamos a apoyar estas medidas. O vamos a apoyar, no sé. Pero lo que hay es marcar el punto de la distancia. Yo creo que eso puede ser legítimo, pero claramente insuficiente. Cristiano, después la javera. No, yo estoy de acuerdo que estamos todos cabreados. No solo tú, estamos todos cabreados con esto. Estoy de acuerdo que el gobierno ha tenido fallas importantes, pero a mí el tenor de la declaración, responsabilizándolo por las muertes y poniendo prácticamente este tema como si el gobierno deliberadamente, digamos, haya descuidado la salud de los chilenos, a mí me parece de un oportunismo y de una falta de ética enorme, entendiendo que el papel de la oposición es criticar, entendiendo que el papel de la oposición no es aplaudir al gobierno y que el gobierno ha tenido fallas. Pero creo que hay formas de hacerlo y otras formas de no hacerlo. Yo creo que si uno lee y está a disposición de cualquiera esa declaración es bastante poco defendible. Javier Aparada. Sí, no, a mí lo que me preocupó de la declaración, porque la vi y acto seguido me metí a Twitter y había un hashtag que decía no es pandemia, es genocidio. Entonces, a mí lo que me preocupa es que declaraciones de ese tipo alimentan también ciertos discursos que yo encuentro totalmente salidos de la realidad. O sea, pensar que se están tomando decisiones para aposta que esto salga mal, yo creo que efectivamente se han cometido errores, se ha llegado tarde, las ayudas sociales han llegado más tarde de lo que se requiere para que las cuarentenas sean más efectivas, pero también hay otros elementos que no dependen del gobierno. Las variantes nuevas que son más contagiosas, hay cierto agotamiento en la población, la gente salió de vacaciones. Entonces, bueno, yo creo que por supuesto que hay responsabilidad del gobierno, pero también llevamos un año en esta situación y en el mundo la situación está, no sé si en la segunda o la tercera ola ya, pero es grave. Entonces, a mí me preocupa el tono de la declaración en el sentido de que alimenta esta idea de que habría una decisión desde el gobierno de hacer las cosas mal. Lo que es impropio en esta discusión es el uso del concepto genocidio. Eso es completamente desproporcionado. Genocidio hubo durante la Segunda Guerra Mundial en manos del poder nazi y en contra de todo un pueblo que era el pueblo judío. Pero de ahí a decir que Chile está experimentando un genocidio me parece francamente escandaloso. Es decir, hay que tener de más. De verdad hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza porque uno construye realidad en torno o a partir de las palabras con las cuales uno se comunica. Sin embargo, este gobierno realmente tiene un pésimo problema en materia de manejo de la pandemia. No solamente en términos de políticas, sino especialmente en términos comunicacionales. Hoy son las elecciones presenciales en Perú y en la segunda vuelta en Ecuador. ¿Ok? El tema de la pandemia no es tema. El tema de hoy en Perú y en Ecuador son los temas de la campaña. Es lo que está en juego en la elección. A pesar de que tienen más casos y más puertos. Exactamente. La pregunta entonces es, ¿por qué eso no ocurrió en Chile? Por un colapso comunicacional del gobierno. Porque informa mal, comunica muy mal, es confuso. Y lo que eso produjo fue algo así como una pérdida de orientación de la conversación social de todos los chilenos. En donde todos los chilenos, con razones empíricas, efectivamente, pero el mismo fenómeno no se produjo en Perú y tampoco en Ecuador. Pero por razones propias al colapso comunicacional del gobierno, que es, mal que mal, vivimos en un régimen presidencial, y es desde donde se orienta la conversación, especialmente en coyunturas de crisis, en este caso de pandemia, bueno, aquí definitivamente la conversación social se ordenó en torno al miedo a infectarse. Gonzalo, la javera y... Sí, yo creo que primero hay una entrevista a Harari muy interesante respecto a esta materia, cuando dice que la pandemia lo que ha mostrado es que hay un gran triunfo de la ciencia, en términos de poder enfrentarnos a la pandemia, tener vacunas en menos de un año, y también un gran fracaso de la política. Sobre todo de las sociedades políticas que han estado dominadas por la identidad y por la división. Y hay que decirlo, en Chile la política ha sido una piedra en el camino en cómo enfrentamos la división política, la fragmentación de la política, ha sido una piedra en el camino en cómo enfrentamos la pandemia, en cómo se pueden lograr tomar las decisiones. Uno lo ve, la división y el interés legítimo puede ser, el interés de hacer el punto político, eso ha demorado muchas veces la toma de decisiones, ha demorado y ha provocado cambios, que la verdad es cuando uno dice vueltas de carneros, estamos hoy día y las palabras catástrofe, las palabras cabreamiento empiezan a dominar la cena. Bueno, hace tres semanas atrás no se quería renovar el estado de catástrofe y se cuestionaba el estado de sitio. Entonces cuando tenemos una política que es histérica y apunta para cada lado, cada tres semanas o cada dos semanas, también hace más difícil la toma de decisiones. Javiera Pará. Sí, no, yo quería dar el punto al freo, porque efectivamente yo creo que este gobierno tiene un problema con el tema comunicacional. O sea, yo creo que la entrevista que ustedes hicieron aquí la semana pasada a este doctor... A Irene Hernández. Fue mucho más, o sea, colaboró mucho más al control de la gente o al autocontrol que muchas de las comunicaciones del gobierno. Eso es evidente. Yo quiero también poner el punto de la complejidad que tiene nuestro país entre, aparte del atallido social, estamos a portas del proceso constituyente y con un calendario de elecciones que hace que los incentivos, que uno esperaría que los incentivos son encontrar soluciones y avanzar rápidamente, estén muchas veces puestas o en el proceso constituyente o en el resto de las elecciones y eso haga que las actitudes políticas estén también mirando a esos incentivos, ¿no? Cristian Bofill. Yo creo que hay que recordar cómo se toma esa decisión, ¿eh? Esa decisión se toma por un clamor bastante transversal. Eso, el primero que da la alerta es Jaime Mañelich, después viene Esquiasiches, después todos los partidos de oposición terminan sumándose y terminan sumándose aprovechando la oportunidad de pedir más medidas de ayuda social, lo que es legítimo, es su papel, y pidiendo más medidas de confinamiento. O sea, no estamos hablando de que salieron a decir, oiga, esto no tiene ningún sentido. Perú tiene una situación, no tiene un presidente que tiene un mandato irrisorio, no tiene tampoco los números que hacer lo que hizo el gobierno de postergar las elecciones. ¿Tiene el presidente como no era pillado? No, no, y otra cosa, otra cosa. La misma oposición estaría hoy día diciendo que el gobierno es genocida porque no paró las elecciones. Entonces, en eso yo le doy el punto a la Javiera. Siento que aquí hay un problema que se cruza con las elecciones, pero los términos que se están usando en la política chilena no están solo referidos a eso. Tenemos el caso de Pamela Giles, tenemos el caso de la que está pasando en el Tribunal Constitucional. No sé si ustedes tienen la oportunidad. Yo vi un acta del Tribunal Constitucional que eso es una cosa increíble. Si nosotros nos reclamamos del Parlamento, pero es un acta donde ahí se discrepa no solo de las cosas que, digamos, que son sustantivas. Es un acta donde se discute el precio de la benzina y hay un bando que está a favor de los uniformes de la empleada, un bando que está por el otro y para allá, los viáticos. O sea, es una cosa increíble. Es una polarización que ha llegado a todos lados. Y a mi modo de ver, sin desconocer todos los errores que ha cometido y está cometiendo el gobierno, esa declaración de la oposición es fruto exactamente de esto, de esta polarización. Y que se ha dejado estar hoy día la centro izquierda, e incluso el Frente Amplio, están empezando a criticar a Pamela Giles porque se está convirtiendo en una amenaza. Pero ellos la alimentaron y alimentaron ese lenguaje durante más de un año. Javiera. Oye, y lo otro que no sabemos si el 15 y el 16 de mayo van a haber bajado los casos para poder hacer la elección. Eso le pone otra complejidad al momento porque, bueno, están los candidatos, todo el mundo esperando. Si de verdad la discusión es sanitaria, yo con esto lo conversamos hace tres semanas, yo lo dije quizá en un tono más cordial, pero si de verdad lo sanitario impide tener elecciones en mayo y es la que nos impidió tener elecciones en abril, lo más probable es que vayamos camino a tener una sola elección en Chile y que sea en noviembre. Que sea una elección simultánea apuntando a que en noviembre ya la situación sanitaria esté bajo control y que de alguna manera también los recursos públicos estén a la altura, estén destinados a donde corresponden de acuerdo al discurso público. Porque si el discurso público es de catástrofe, es difícil sostener de que se puede seguir haciendo campañas, se puede seguir haciendo todo de manera normal. Les propongo lo siguiente. Suspendamos aquí y volvemos después de la pausa precisamente con la idea del plan B para lo que va a pasar en mayo y me escribe la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, que es una más impulsora de esta declaración, me dice, solo para reafirmar, por si hubiera alguna confusión, que la declaración de los y las candidatas no habla de genocidio en ninguna parte. No, 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 es un hashtag que apareció después. Sí, 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 sí. En referencia a las reacciones posteriores. Sí, 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 claro. Es que responsabiliza por las muertes. Eso fue lo que yo dije. No, sí, sí, está bien. Pero en términos genocidas... Sí, no, no, es que yo lo traje a colación porque yo después de ver la declaración vi ese hashtag y... Bueno, hay una lógica entre atribuir responsabilidad por los decesos de la pandemia. Y lo siguen. Decímoslo para después. Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Javier Aparada y Alfredo Yoñán conversando sobre política y actualidad. Acá en Mesa Central también, Javier Aparada, Gonzalo Miller y Cristian Bofill. Y mencionábamos la declaración de una autoridad china. Para aclarar el punto, es el jefe del Centro de Control de Enfermedades de China. Se llama Gao Fu. Era. Sí. Dicen que ahora dijo que era un malentendido. Sí, y dijo que hizo una recarcelación de que las vacunas chinas, en plural, no tienen altas tasas de protección, altas tasas de inmunidad. Estoy leyendo un artículo del Washington Post que lo cita. Y claro, ahora dicen que está matizando. Retrocediendo. La declaración. El instinto de sobrevivencia. Ya. Bueno, quedamos pendientes antes de ir al corte con la posibilidad de un plan B. Con la posibilidad de que en mayo, de nuevo estemos... El ministro Osa el otro día en Tele13 Radio decía, lo que no puede pasar, no tenemos plan B, pero lo que no puede pasar es que estemos en el equivalente, el 3 de mayo, o sea, dos semanas antes de la elección, de nuevo pensando en postergarlas y por lo tanto esta discusión va a haber que tenerla en los próximos 15 días. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Bueno, yo creo que... Yo no voy a entrar en posibles plan B porque hay que confiar en que nos vamos a quedar con el plan A. Pero yo les quiero decir de que no es inusual que las democracias, incluso las democracias más consolidadas del mundo, suspendan o postreguen elecciones. Hay más de 70 países desde el 20 de febrero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021, 70 países que han suspendido sus elecciones. Es más, Finlandia iba a tener elecciones ahora, el 18 de abril, suspendidas. Italia iba a tener elecciones ahora, el 15 de abril, suspendidas y reportadas. Por lo tanto, seamos razonables en esto, la decisión de reporte de las elecciones que se tomó es correcta por temas sanitarios, pero también por un proceso de legitimación de lo que se va a elegir. Hoy día estaríamos bañando en un océano de abstencionistas, lo cual no hubiese favorecido en nada el delicado momento constituyente que estamos buscando iniciar y lo estamos buscando iniciar en forma y regla. Razón por la cual lo que yo sugiero es que realmente confiemos en que tenemos todavía buena parte del mes de abril por delante. Confiemos en que las medidas que se están adoptando, de partida nosotros mismos utilizando mascarilla en el estudio de televisión, confiemos en que las medidas asociadas a la vacunación, tomando en consideración la información que leyó Iván, vayan a surtir efecto y me imagino allá por la última semana de abril habrá que volver a evaluar este famoso plan A y si no es necesario pasar a un plan B que no sé en qué podría consistir, puede ser lo que dice que nos vamos a noviembre todos juntos. ¿Javiera? Sí, yo, a ver, obviamente que aquí tiene que mandar los sanitarios y esa es la decisión que se habrá que tomar en el momento indicado como se toma ahora. A mí me preocupa sobre el posible cambio nuevamente dos cosas, tres cosas. Uno, que yo insisto que estamos con un conflicto político y social, que una válvula escape para eso, van a ser las elecciones y sobre todo que comience el proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente entre otras cosas va a ayudar a que ciertas discusiones que hoy día se están dando de manera polarizada y mezclada en el Congreso por otro lado se metan ahí. Entonces, yo creo que si se tuviera que cambiar las elecciones hay que saber qué hacer para que la política funcione de una manera que no sea como está funcionando ahora con los niveles de polarización y agresividad que se ve. Por otro lado, yo lo dije hace unas semanas en este mismo programa, yo creo que que estén todas las elecciones juntas no es bueno. O sea, creo que las cosas que se deciden en la presidencial, en la constituyente, en los regionales, en los municipios, son distintas cuestiones y creo que no le hace bien a la elección del proceso constituyente juntarse con las otras elecciones. Y lo otro es que yo creo que es muy importante como decía Alfredo que esa elección para el proceso constituyente para los candidatos y candidatos cuente con una alta participación y para eso tiene que haber un contexto sanitario que nos permita asegurar la participación. No podemos iniciar el proceso constituyente con un 30% participación. Yo creo que a nadie le gusta ocho elecciones juntas, digamos, pero si en mayo estamos así, ¿qué vamos a hacer, Cristian? Yo creo que si algo hemos aprendido es que planificar en una situación como esta es tremendamente complicado. Puede ser que tenga razón Gonzalo que se tengan que hacer todas en noviembre, en ese caso el CERVEL va a tener que hacer un mandado de instrucciones para que lleguen los votantes, pero en fin... Y va a tener que hacer la elección como en tres días. Claro, las elecciones tienen que hacerse porque los mandatos no pueden ser prorrogados, se pierde la legitimidad, los electores votan por un determinado periodo, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a esta incertidumbre, digamos, no sabemos lo que va a pasar y la mejor prueba es lo que está pasando hoy día, en el verano todo el mundo se relajó, hay también una responsabilidad del gobierno en eso, pero tampoco fue muy criticado eso, todo el mundo había un cierto consenso de que la gente estaba cansada en las cuarentenas, en fin, yo creo que... Que hay que haber una válvula. que tiene que haber un plazo límite y el plazo límite probablemente es el que dice Gonzalo, que es el de las elecciones presidenciales, Gonzalo. Sí, yo creo que, mira, no es que alguien quiera que eso se produzca, lo que estamos diciendo es que si el tema sanitario está arriba de la mesa y es real, lo que no podemos hacer, nosotros alteramos el proceso electoral, ya lo hicimos, ya lo alteramos, es muy rara esta situación de pausa de tres semanas donde no hay nada, vuelve, está alterado el proceso electoral, alterar el proceso electoral puede tener incidencia en la participación, sin duda que la va a tener, parte de las campañas, parte del rol de todas las campañas es movilizar a los electores al voto, eso es así, entonces, que no haya campaña disminuye la capacidad de movilizarse al voto, si el tema es de los sanitarios, tenemos que fijar parámetros para no estar cada 15 días antes de una supuesta postergación a volver a conversar, porque si no, vamos a tener la discusión que se propuso en el Congreso, que en el Congreso la discusión no fue solamente sanitaria, sino fue de absoluta conveniencia, calculadora en mano, qué regla me conviene a mí, qué regla te conviene a ti, hay campaña, no hay campaña, qué se permite, puede haber una persona en la calle hablando, no, no puede haber una persona en la calle hablando, estamos al límite del absurdo respecto de las restricciones de campaña, y lo que uno dice, bueno, si eso es así, más que conversar si el 15 de mayo puede no haber elecciones, el tema es de que, sí, vamos a tener que tener una sola gran elección, ¿dónde hay una sola gran elección? en Argentina hay una sola gran elección, siempre, no de manera, se elige desde los concejales hasta el presidente, entonces, ¿tiene mayor complejidad? Sí, ¿es algo deseado? No, pero el 15 de mayo, para que no iniciemos de nuevo este mismo proceso de discusión desde la conveniencia, fijemos parámetros sanitarios que nos permitan tener tranquilidad, de si el 15 de mayo podemos recuperar la confianza en el voto, en que ir a votar no es más peligroso que muchas de las cosas que hacemos todos los días en Chile. Jaira. Sí, dos cosas, más allá de que en Argentina se hagan todas las elecciones juntas, nosotros en Chile estamos enfrentando una elección que es única en nuestra historia, que es la elección de los constituyentes, nunca hemos hecho esto, es la primera vez que vamos a hacerlo y por eso yo creo ahí la complejidad de juntar las elecciones, ¿no? Yo creo que la decisión del proceso constituyente es tan trascendental que no debería estar junto a las otras, que son otro tipo de... eso ya lo hicimos ya, el proceso constituyente está junto con el proceso y el gobierno gobernador. Pero no a las otras. Y lo que sí sería bueno es que el gobierno no vuelva a cometer el error que hizo ahora para el aplazamiento y que esto sea fruto de un acuerdo político anterior al... Claro, que no lo anuncie unilateralmente, sino que si hay que correr las elecciones para primavera, que eso sí sea el fruto de una conversación con todos los sectores porque yo insisto, mantener al país sin elecciones dado la conflictividad social y política que tenemos es riesgoso. Cristian Bofill. Yo creo que ese punto que toca acá, Javier, es bien importante, ¿ah? Lo que no ha habido en esta pandemia nunca, y esto lo relaciono con el tema comunicacional, yo creo que muchas veces se le atribuye a los temas comunicacionales problemas políticos. Lo que nunca ha habido es que gobierno y oposición se junten en un mínimo para dar un mensaje común. El 15 de noviembre. Un mensaje común. El 15 de noviembre fue así. ¿Qué? El 15 de noviembre fue así. Pero eso no era la pandemia. No era la pandemia. No, no, pero la gran crisis política de la pandemia sí, sí, sí. Sí, sí, pero fue de por medio, digamos, con la pistola en la cabeza. Ah, está bien. Pero estoy hablando específicamente de la pandemia. Pero es que hay un mínimo común. Hay ciertas cosas en que todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo que hay que usar mascarilla, todos están de acuerdo, digamos, que hay que cuidarse, que, en fin, tener bastante conciencia que las dos vacunas no te inmunizan inmediatamente, te inmunizan después de 15 días y que aún así el tema de Sinova que están diciendo ahora puede ser que se esté refiriendo este chino, digamos, que va a pagar caro por su... a que, obviamente, te puede dar igual con dos vacunados, con dos vacunaciones y después de 15 días te puede dar. La diferencia es que te da leve. El arzobispo de Santiago, ojo, y ni tan leve, el arzobispo de Santiago y el arzobispo de Santiago están en la clínica de la Católica con las dos vacunas. Están internados, con los estantes. Sí, algunos, por lo que yo tengo entendido, un porcentaje mínimo va a la UCI. Te puede pasar. Lo que te digo es que hay un mínimo de cosas en que son científicamente comprobadas y que podrían estar de acuerdo y que se podría hacer un mensaje unificador y no se ha hecho. Yo creo que cuando ya no te puedes poner de acuerdo ni siquiera en un mensaje común hacia la población con cosas que ni siquiera son políticas, que son de consenso científico, yo muestro la situación en que estamos. Yo creo que es importante transmitirle a todos y de verdad hacer ese esfuerzo pedagogico de decirle que votar, el acto de votar no es más peligroso que los otros actos que estamos realizando todos los días. ¿Por qué va a ser importante eso? Porque eso va a hacer que las personas puedan ir a votar el 15 de mayo. El 15 de mayo suena lejos, está muy cerca y tenemos un clima como el de hoy día, lo estamos haciendo en el peor clima posible. Cuando el lenguaje es de catástrofe, el lenguaje es de preocupación total y nosotros tenemos que transmitir de que ir a votar es importante y además es seguro. Para eso están los protocolos, para eso están los COVID, para eso ya lo hicimos una vez en octubre del año pasado. ¿Están de acuerdo que tiene que ser un mensaje común? Bueno, obvio que tiene que ser un mensaje común, pero hay que hacer ese mensaje porque si no lo que vamos a llegar es que encima si este lenguaje domina hasta encima de la elección, mi demor es que va a golpear la participación y va a votar mucho menos gente en mayo que la que podría haber votado incluso hoy día en haber. Oye, a propósito de las medidas, les quiero comentar una carta que aparece hoy en el Mercurio de una señora que se llama María Carolina Cooper Isigson que es mamá de cuatro niños adolescentes de entre 13 y 20 años y que el viernes después de comida sus hijos se instalaron en la terraza, ella vive en un condominio en la Banechea, se pusieron en la terraza y con la música fue más fuerte y lo que se suponía que sería una distracción para ellos resultó una pesadilla porque a las cero horas llegó personal de seguridad ciudadana y un inspector de la Ceremi de Salud y les indicó que se estaba realizando una reunión social en la casa, los hizo pasar la señora, entró el señor de la Ceremi, vio que eran los hermanos, los cuatro hermanos cantando en la terraza, riéndose y dijo, mire, aunque sean hermanos que viven juntos bajo el mismo techo, esto es efectivamente una reunión social y lo que entiendo es que le excursó un parte o un sumario sanitario. Así que, les quiero plantear algo porque aparentemente da la impresión de que es un descriterio del funcionario pero esto alguien tendría que aclararlo, ¿no? A ver, yo leí la carta, a mí me parece un absurdo evidentemente lo que ahí se escribe y se narra, me parece evidente que hay un descriterio del funcionario, a mí lo que me preocupa y me asombra en esto, pero reitero, esto se está viendo también en todas partes del mundo, no es chileno, es la multiplicación de fiestas, eso es lo que realmente resulta... Claro, que no es este caso. Que no es este caso, por eso es que es tan absurdo el caso que aquí es narrado porque aquí prácticamente lo que se les imputa es prácticamente una conducta criminal y no tiene nada que ver con eso, criminal son estas 20 personas que ayer fueron detenidas en una fiesta en Las Condes donde además yo lo vi por televisión, golpearon a carabineros, es decir, esto ya se está pasando de raya, esto realmente es catastrófico y yo creo que francamente en esta parte yo no tengo ninguna duda, más no dura, no más, digamos, es decir, que vamos a empezar a ponernos garantistas además nosotros como ciudadanos, ni muertos, es decir, es demasiado grave lo que está pasando y desde ese punto de vista la apelación que hace Gonzalo a cuidarnos o cosas de ese tipo son cosas elementales pero que todavía no son sentido común, lamentablemente. Para alguna gente no, Gonzalo. Sí, yo creo más allá del absurdo del caso, no es lo único absurdo que escuchamos esta semana, yo quiero ir a la situación de la discusión sobre los bienes esenciales, que fue otra comedia del absurdo, la pretensión de la autoridad de que alguna vez el Estado iba a decir, mire, ¿sabe qué? este vaso sí es esencial pero el contenido que está no lo es. cada vez que el Estado apunta y se mete, se entromete en el ámbito propio de las decisiones de la persona se producen situaciones como esta realmente absurdas y muchas veces abusivas que es lo que describe la carta porque la carta está hecha desde el tono desde que es un abuso finalmente lo que se le produce a esa familia respecto del tipo de control. Claro, uno puede entender que esos fiscalizadores todas las puertas que golpean son todos en manos, nadie está ahí por una fiesta, están todos, son parientes o viven ahí, o sea, que se les miente se les miente siempre. ¿Cómo pueden ellos tener herramientas para diferenciar la mentira de la verdad? Bueno, es parte de lo que termina provocando cartas como esta donde se produce un verdadero abuso parte del Estado respecto de una familia. Javier. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que encontrar las medidas para que baje la movilidad, o sea, la primera vez que se hizo la cuarentena en la región metropolitana el porcentaje que bajó la movilidad fue muy grande, ahora estamos en el veintitanto por ciento. Como veintiséis por ciento. Y con esa movilidad es muy difícil bajar la curva, aplanar la curva. Y por supuesto que yo entiendo que estamos todos cansados, cada uno tendrá sus situaciones personales, pero si esto sin autodisciplina de la ciudadana y los ciudadanos no va a funcionar. O sea, en las fiestas se han encontrado carabineros, bueno, personal de... ¿Son directores de escuelas especiales? O sea, fiscales. Sí, entonces yo, bueno, las autoridades por cierto que tienen una responsabilidad mayor, pero aquí también hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a la autodisciplina y el autocontrol. Nos quedan algunos minutos. ¿Qué va a pasar esta semana con la votación del tercer retiro en la sala de la Cámara? No en términos del resultado, porque el resultado parece medio previsible. En términos del efecto político de esa discusión, Cristian. Bueno, yo pienso que el problema mayor va a estar en el RN. Yo creo que la salida de María José Saldívar de trabajo, siendo sustituida por Patricio Melero, que acaba de dar una entrevista acá, lo que transparentó fue que hay una guerra completa entre la directiva del RN dirigida por Mario Desbordes con el gobierno. Ahí hay un problema muy complicado, son diferencias políticas y además son cosas que los políticos no acostumbran decir, pero hay un fondo muy importante en eso, es que el gobierno le ha concedido mucho más cuotas de poder territorial, gobernadores, intendentes, además de que el ministerio está desequilibrado y por lo tanto ahí hay un problema que va a ser mayor. Yo tengo la impresión de que esta campaña presidencial hasta ahora venía dentro de Chile Vamos bastante bien enrielada. Yo creo que la carta de RN puede mostrar que esto se puede desenrielar. Yo creo que eso es un problema yo creo que lo que hay que prestar atención en el tercer retiro que va a ser aprobado es cómo vota Chile Vamos y eso tiene relación con la autoridad que tiene el gobierno sobre sus legisladores. ¿Afeo de Ñañón? Sí, a nivel de grandes números yo no tengo ninguna duda que la votación independientemente de los juicios que uno pueda tener sobre el tercer retiro en sí mismo pero yo no tengo ninguna duda que a nivel de grandes números la votación del tercer retiro va a ser muy parecida a la de segundo. Va a ser aprobado con mayorías abrumadoras dicho sea de paso y se va a armar un tremendo quilombo y va a ser y este sí que va a ser especialmente grave. El gobierno ya anunció que va a ir al tribunal constitucional y miren el tribunal constitucional que tenemos en el cual estamos. ¿Ustedes creen que este tribunal constitucional está socialmente legitimado y habilitado para dirimir una controversia de estas características en donde el sostén popular del retiro del tercer retiro es enorme? Es decir yo realmente aquí es donde yo digo que los miembros del tribunal constitucional partiendo por su presidenta María Luisa Abram están incapacitados para ejercer el cargo por lo que tú decías Cristian y es realmente una gravedad inaudita y ahora van a tener que dirimir una grave controversia Sí, Alfredo pero la legislación chilena les da esa atribución No, está bien pero para ser reina hay que parecerlo y para ser juega hay que parecerlo Yo creo que no hay muchas dudas respecto a que se va a aprobar el tercer retiro la debilidad del sistema político es total es incapaz de oponerse a la popularidad que tiene el tercer retiro Ahora, también existe algo que se llama los organismos contramayoritarios que no se rigen por lo electoral y que no se rigen de alguna manera sino que tienen a su resguardo la interpretación respecto de si eso es constitucional o no Está en la conciencia que existe incluso la propia oposición que han tratado de tener un proyecto que logre pasar por el tribunal constitucional porque saben de que si llevan el proyecto tal como lo habían llevado hasta ahora eso no va a pasar eso es inconstitucional Pasamos muy rápido por el hecho de que seguimos aprobando proyectos inconstitucionales desde el parlamento el parlamento todos sus integrantes de gobierno de oposición independiente pro partido no todos juran respetar la ley y la constitución no lo están haciendo ni en este proyecto ni en varios otros y resulta que nos empezamos a acostumbrar se empieza a producir como una normalización de esas conductas yo creo que se va a aprobar producto de la debilidad del sistema político ahora también le cae cierta responsabilidad al gobierno sin duda que le cae cierta responsabilidad al gobierno desde lo que logró fue el rechazo en el tribunal constitucional de la idea de una idea similar en términos de que era anticonstitucional en un proyecto debió haber tenido alternativas frente a la población lo que si existe aquí es una necesidad hay una clase media que necesita ayuda y el estado lo ha hecho pésimo en discriminar a quienes si le entrega y a quienes no lo entrega eso es así ahora que la política no sea capaz de ofrecerle una buena alternativa a esa ciudadanía sino que le ofrece la peor de todas que son los retiros de los propios fondos de la AFP Javier si no yo creo que aquí nuevamente estamos frente a este tipo de problemas que son urgentes comenzar a resolver y por eso que yo espero que podamos hacer las elecciones en mayo como está previsto porque los problemas de gobernabilidad que tiene el gobierno con su propia coalición bueno aquí esta semana se han hecho grandísimos entonces hay que encontrar un sistema político que le permita a los gobiernos gobernar y yo creo que el hiperpresidencialismo la fragmentación que hoy día vemos hace que hoy día dentro de la coalición el partido más grande esté en contra del gobierno o sea es realmente entonces yo espero que podamos avanzar veo que ya están las candidatas por ahí candidatos en el proceso constituyente porque los gobiernos tienen que poder gobernar el país y poder gobernar a sus coaliciones y lo que hemos visto este último año es la imposibilidad de hacer las dos cosas y por último a mí bueno yo como decía Alfredo más allá de las opiniones que uno tenga de los retiros yo he sido contraria a todos los retiros pero además a mí me preocupa que no se avance o sea el ministro antes aquí decía que había la voluntad de avanzar pero aquí en Chile tenemos un problema desde hace años que son las pensiones y esa cuestión es urgente de solucionar no podemos esperar a que termine el proceso constituyente para solucionar este tema y yo espero que el congreso avance con el gobierno en la reforma a las pensiones porque es urgente y no que sigamos sacando los fondos de un problema hoy día hoy día y desde hace años de la primera necesidad de solución en Chile y esto fue una bomba que se trató de desactivar hay que decirlo porque hubo un acuerdo reservado para que se votara el tercer retiro después de las elecciones y con la con la postergación de las elecciones se va a tener que votar en medio de la campaña lo que le da margen cero al gobierno para controlar a su bancada lo que pasa y para ir cerrando por mi lado da en el clavo Gonzalo cuando identifica la razón precisa de por qué esto está ocurriendo las personas los chilenos comunes y corrientes están cansados de tener que demostrar que están en la necesidad están aburridos francamente están apestados de eso tomémoslo en serio el gobierno eso no lo ha entendido la única forma de avanzar hacia formas de distribución de ayudas sin pasar por la prueba de la necesidad individual y familiar que es humillante en sí misma sin tener que pasar por eso para no hacerlo hay que avanzar hacia políticas universales no te queda otra alternativa el gobierno se ha acercado debo decirlo 10 millones de personas me parece que van a ser beneficiadas ahora 80% 10 millones 400 ya pero eso sigue siendo una universalidad sigue estando presente la dimensión sigue estando presente el problema de necesito probar que estoy en necesidad para recibir una ayuda y eso es lo que hace agua bueno vamos a ver que es lo que va a ocurrir esta semana oye para terminar con la teleserie de Gao Fu el chino que es el jefe del CDC del centro de control de enfermedades de China ahora le dio una entrevista a Global Times donde dice que fue esta completa como decía Cristian está completamente es un completo malentendido es un completo malentendido que él estaba haciendo un planteamiento científico y que algunos medios de comunicación como el Washington Post medio que no entienden nada lo sacaron de contexto lo sacaron de contexto y dijeron que él había dicho esto de que las vacunas chinas no tenían tanta eficacia no quisiera estar en la piel de él lo que pasa es que hoy día no hay nada más difícil que explicar algo con matices y resulta que respecto a las vacunas chinas hay tres números no hay uno hay tres de que tú te puedas enfermar es alrededor poco superior al 50% te protege pero de que te vayas a morir te protege en el 95% 97% o sea es muy alta la probabilidad y que te dé algo grave te protege en un 86% nada más difícil hoy día en el mundo del blanco y negro en el mundo de la polarización que transmitirá una información que tiene matices en China o en Chile sí y lo último hay una cosa que ahí el gobierno debería hacer había el ministro París había anunciado que lo iba a hacer la semana pasada que es bien importante que cuando se den los informes se diga cuántas personas se han enfermado con una o con dos vacunas sí y se prometió para esta semana y no se hizo el ministro París en una entrevista dijo eso porque eso va a mostrar la limitación de la vacuna y tiene dos tiene dos cosas positivas uno le muestra a las personas digamos que son más escépticas sobre la vacuna que la vacuna funciona o sea da la enfermedad pero de forma más leve y lo otro a los que se han vacunado para que sigan cuidándose porque eso no le garantiza una total inmunidad sí a propósito ya que estamos para que no haya ninguna confusión mencionamos el caso del arzobispo de Santiago Celestino Oz y de un obispo auxiliar de Santiago de la iglesia católica que están los dos internados en la clínica de la universidad católica no en la UCI pero están internados después de la y tenían la vacuna de doble dosis al 11 de marzo o sea largamente más de dos semanas desde que se inocularon la segunda dosis y de todas maneras han terminado enfermos con un nivel de gravedad que implica la hospitalización pero es importante vacunarse seguir vacunándose sobre todo la generación de los 50 que anda media floja que vaya a vacunarse a mí me toca el lunes yo el lunes voy a ir a vacunarme con la vacuna que me toque no sé cuál lo más probable es que sea la china la china la china yo me comunico con las dos sino con las dos ¿y tienes las dos dos sillas? tengo las dos sino acá hace muy pocos días excelente Cristian Bofill Gonzalo Miller Javier Aparada Alfredo Yeñan esta mañana acá en Mesa Central quiero ser constituyente hoy tenemos a cuatro mujeres valientes porque quieren ser una de las 155 personas que va a redactar la constitución una de las en rigor una de la mitad porque la mitad van a ser mujeres así que les voy a presentar tenemos a dos acá en el estudio y tenemos otras dos que están por vía telemática así que parto por Damaris Abarca preséntate Damaris hola Iván mi nombre es Damaris Abarca González soy candidata constituyente por el distrito 15 en la región de O'Higgins desde Mostazal hasta Mayo ahí sigo en la carretera 5 Sur y voy candidata en apruebo dignidad apruebo dignidad independiente en el independiente en cupo convergencia social exactamente eso es y hay que decir una cosa Damaris es campeona de ajedrez es tetracampeona de Chile y ya le preguntamos por Gambito de Dama si no eso es para otro capítulo de Mesa Central ya pero te gustó Gambito de Dama si me encantó representa muy bien lo que es ser un ajedrecista profesional en la vía telemática está Macarena Urenda que está entiendo en Viña del Mar Macarena si hola Iván saludos a las panelistas que no las veo pero sé que están en el set si estoy en Viña me presento Iván presentate por favor si si Macarena Urenda yo soy candidata constituyente por el distrito 7 en un cupo de la UDI de Chile Vamos el distrito 7 está integrado por 12 comunas que van desde Concon hasta Santo Domingo pasando por la isla de Pascua y de Juan Fernández soy soy profesora y fui concejala de Viña por 12 años y en tu caso tú eres militante de la UDI no vas como independiente exactamente soy militante de la UDI acá en el estudio está Lucía López que todos conocemos porque es periodista así es Lucía López ¿cómo estás Iván? muchas gracias por invitarme Lucía López como tú bien lo dices mujer, madre y periodista con trayectoria en diversos medios de comunicación y roles y materias especialista en temáticas de género y de comunicación pública candidata por el distrito 10 que comprende las comunas de La Granja Macul Niñoa Providencia Santiago y San Joaquín soy la número 26 en la papeleta y estoy en la lista del apruebo ahí ocupando uno de los cupos que es el PPD que tenía dos en este distrito se dio íntegramente a personas independientes como yo está independiente en cupo PPD PPD en la lista de la prueba y telemáticamente también está Kiara Barquiesi Kiara, preséntate buenas tardes Iván muchas gracias por la invitación saludo también a Macarena a Damaris y a Lucía un gusto estar hoy día con todos ustedes y obviamente a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla yo soy Kiara Barquiesi soy ingeniero agrónomo soy de Villa Alemana y así que voy de candidata por el distrito 6 que son las provincias de Marga Marga Quillota San Felipe Aconcagua Los Andes Petorca y además las comunas de Quintero y Puchuncay yo soy fundadora del partido republicano así que voy a la lista XP que es de Vamos por Chile soy la número 12 ya esto se va a la lista Vamos por Chile como militante del partido republicano la pregunta es ¿por qué están en esto? ¿por qué están en esto? en una campaña tan difícil y tan larga como hemos visto ¿por qué quieres ser constituyente de Damaris? Mira yo soy renguina nací en Rosario ya en una localidad de la sexta región desde muy pequeña viví la desigualdad que hay en nuestro país por ser una persona de región y luego por ser mujer también y deportista que es algo que no se prioriza en nuestro país fui dirigente a la revolución pingüina en el liceo B14 en el liceo Luis Urbina Flores de Rengo y luego he sido muy activista en temas de derechos de la mujer y también como dirigente deportiva me convertí en la primera mujer en asumir como presidenta de una federación nacional de ajedrez Iván y fue un récord a nivel latinoamericano y después no ha habido otra yo creo que tenemos que avanzar mucho y me pongo a disposición de este proceso sobre todo como presidenta de AGFM con las que participamos incluso de la franja de la prueba y naciste en Rosario mira que lindo si, si yo soy de Rengo un saludo a toda la región de Gingas Macarena Urenda tú lo mencionaste fuiste concejala en Viña del Mar mucho tiempo ¿por qué quieres ser constituyente? bueno vaya la pregunta porque más de una vez uno misma en este proceso se lo vuelve a preguntar y más no crea pero mira básicamente porque creo que estamos viviendo un proceso que es importantísimo yo creo que lo que se va a definir en la constitución es el Chile que queremos ¿cómo es el Chile en el cual nosotros vamos a vivir en los próximos 40 o 50 años? nosotros hemos vivido una situación muy compleja en los últimos años Chile es una sociedad que evidentemente ha avanzado en muchos aspectos se ha modernizado pero también es evidente que arrastra tremendas tremendas inequidades hay tremendas inequidades que nosotros debemos corregir y nosotros debemos pensar en un proceso constituyente y en ese sentido me parece súper interesante como está pensado porque creo yo aspiro a que lleguemos una diversidad de personas que representen el Chile de hoy mi idea es que aquí que vamos todos ¿cierto? y que podamos establecer reglas que nos permitan convivir yo creo que las diferencias son súper válidas pero también tenemos que reconocer las tremendas inequidades que hay hoy día y todas las cosas que debemos mejorar para el Chile que queremos muy bien Macarena Lucía López ¿qué te hace saltar del periodismo a esta candidatura? ¿por qué quieres ser constituida? primero siempre he sido una ciudadana profundamente política yo trabajaba el año 2013 en este canal y en paralelo estaba realizando campañas por una nueva constitución con marca tu voto y marca C y más que hacer una aventura personal es ponerse a disposición de un proceso que es fundamental para el Chile de hoy y de las próximas generaciones en un momento de una crisis política y social importante y ahí hay que como todos y todas trabajar porque esto salga y salga bien y en ese contexto si hay un grupo de personas movimientos partidos que considera que puedo aunar fuerza liderar voces para conducirnos a ese país que queremos entonces yo me comprometo y trabajo y voy a estar ahí dando lo mejor de mí en el rol en el que me toca estar si es de constituyente de constituyente será y por supuesto sabiendo que podemos ser un mejor país y trabajando para eso ¿Por qué quieres ser constituyente tú? Muchas gracias por la pregunta quiero ser constituyente porque hay principios básicos que tenemos que defender para que Chile sea un país grande y próspero principios que hoy día están en peligro primero el derecho a vivir en paz no puede ser la violencia la que se toma en nuestras calles como republicanos tenemos como prioridad combatir la delincuencia el narcotráfico y el terrorismo con todas las herramientas posibles y que no siga siendo la violencia la que deje a miles de chilenos sin trabajo de la mano con esto la libertad económica es fundamental para que mejore la calidad de vida de todos los chilenos creemos un estado pequeño y eficiente que esté realmente al servicio de las personas y por lo mismo no queremos seguir dándole poder a los políticos las personas estamos descontentas con los políticos en general y por ende no queremos un estado gigante que coarte nuestras libertades así que como mujer joven proía que soy defenderé la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y voy a trabajar arduamente por una constitución pro vida una constitución pro vida a ver que te parece ese planteamiento de que la barqués y damaris bueno yo creo que efectivamente y yo creo que esto lo hemos mencionado aquí todas queremos cambiar este país reconocemos que hay problemas que hay inequidades que hay desigualdades y lo primero también es reconocer que esta misma constitución que queremos cierto eliminar esta constitución ilegítima que se instauró en dictadura reconocía por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer hasta el año 89 y lo ideal es que lo podamos plasmar en esta nueva constitución el derecho al aborto por supuesto y todos los derechos sexuales no solamente de las mujeres sino también de las disidencias yo ahí creo que por ejemplo el estado tiene que ser más grande me tocó me tocó vivirlo en primera persona o sea cuando ya empecé a jugar ajedrez yo tenía que entrenar en la biblioteca pública de Rosario no había otra posibilidad para mí no podía porque no tenía ni los recursos de una familia obviamente humilde no tenía los recursos y además no me daba para viajar siempre a Santiago a competir los campeonatos entonces entrenaba ahí yo creo que el estado fue el que me permitió poder llegar a ser hoy día una campeona y por lo tanto creo que el estado tiene que engrandecerse no achicarse y lo tercero que quiero mencionar es que los derechos reproductivos y sexuales tienen que ser prioritarios porque no es solamente la paridad sino es avanzar en derechos para la mujer y las disidencias muy bien Macarena Urenda ¿qué piensas de este planteamiento? que a partir de lo que plantea Chiara Barquiesi tiene el correlato y la respuesta de Damaris ¿qué piensas tú? bueno este es todo un tema ¿cierto? bueno yo creo en el derecho de la vida me parece muy importante los dos planteamientos que se están haciendo acá yo básicamente creo en el derecho de la vida concretamente en el tema del aborto que es un tema que está en discusión siento que es un tema súper complejo siento que no es una decisión fácil siento que es una desgracia que nosotros como Estado o sea que el Estado tiene que trabajar para mejorar las condiciones de las mujeres yo no creo o sea yo creo que fundamentalmente el derecho a la vida es fundamental y creo también que el Estado más que ser grande o pequeño tiene que ser eficiente y lo más importante y una forma de mejorar de la eficiencia del Estado es que tiene que ser descentralizado yo creo que gran parte de las inequidades y de las desigualdades y de los problemas de desarrollo de este país es que no reconocemos el poder de las regiones la mayoría de las decisiones se están tomando en Santiago prácticamente el 90% y el poder no está desconcentrado yo creo que la riqueza de este país y tenemos que asumirlo y admitirlo y tenemos que hacer una constitución que nos represente está justamente en su diversidad muy bien Macarena Brenda Lucía López hay varios planteamientos derechos sexuales y reproductivos derecho a la vida o defensa de la vida por otro lado un Estado grande chico pero eficiente según el planteamiento y esta idea de la descentralización ¿qué piensa? si primero el derecho a la vida nunca se ha opuesto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres independiente de las discusiones sobre delincuencia como denominamos la delincuencia o en qué categorías avanzamos por supuesto en derechos sexuales y reproductivos que nos permitan tener aborto legal son materias de política pública en los principios constitucionales pueden quedar consagrados el derecho a la vida como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas en general y esos no se contraponen lo otro que me llama la atención es que una persona que se está candidateando para constituyente hable mal de la política nosotros necesitamos mejorar nuestra política pero entre otras cosas necesitamos darle poder a la política para que efectivamente resuelva los problemas de la ciudadanía nosotros tenemos un congreso mira el autoridad está revisando unas noticias del año 2019 el 9 de septiembre un mes antes del estallido social y la noticia era que el gobierno amenazaba con enviar 17 proyectos de ley al tribunal constitucional eso habla de cuánto poco poder tiene el congreso para resolver los problemas de la ciudadanía y necesitamos entonces redistribuir las formas de estado y de gobierno que nos permitan efectivamente en que este estado y sus instituciones puedan dar respuesta rápida a las demandas de la ciudadanía quiero ver que te alude Lucía López con esta crítica que tú haces a la política y a los políticos muchas gracias primero que todo el aborto es el asesinato de un ser humano en el vientre materno y por ende el derecho a la vida es el primer derecho es fundamental y sin este derecho ningún otro derecho tiene sentido por ende actualmente en la constitución ¿cierto? tenemos tenemos que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho pero ¿qué es lo que pasa? siendo que además en el artículo 19 el primer las primeras palabras de los derechos ¿cierto? está que la ley protege la vida del que está por nacer ¿qué contradicción hay acá? que arbitrariamente se determinó el nacimiento como en el momento en que el ser humano se considera persona y por ende sujeto de derechos y de dignidad entonces la embriología no duda que desde la concepción hay vida humana y por ende yo voy a trabajar para que desde la concepción se considere persona a todos los seres humanos no hay seres humanos de primera y segunda categoría no se puede discriminar arbitrariamente y por ende proteger sus derechos en todo momento de la vida humana luego en temas de ya estado subsidiario ¿cuál es mi concepción? tanta libertad como sea posible y tanto estado como sea necesario de todas maneras cuando las personas libremente asociadas no llegan obviamente que entra el rol subsidiario del estado pero no por eso tenemos que darle la administración del estado a todo porque ¿qué es lo que pasa? es ineficiente en muchos aspectos entonces hay que permitir tanta libertad como sea posible y tanto estado como sea necesario muy bien quiero ver que si ¿dónde? ahora muchas gracias ¿el tema de descentralización? ¿damari? muy cortito muy cortito potenciar los gobiernos locales que son las municipalidades yo soy de ella alemana y obviamente que los ojos de Santiago no llegan a cada rincón de nuestro país ya damaris que quería contestar sobre el tema voy a empezar de atrás y adelante descentralización a mi me pasa que estamos muchas personas de acuerdo y están en los programas incluso es transversal el tema de la descentralización desde izquierda hasta derecha pero vemos muchos candidatos sobre todo del rechazo que hacen este turismo político que desde Santiago se van a las regiones a postular la descentralización tiene que ser política pero también tiene que ser económica y va a tocar va a tocar el tema por ejemplo nosotros hoy día tenemos una legislación que dice aborto en tres causales y no se está cumpliendo por eso tenemos que avanzar un aborto legal ya los invito a revisar los documentos por ejemplo de la fundación humana de la fundación la corporación miles en donde dicen que nosotros en nuestro país hemos tenido un porcentaje de violaciones que ha sido tremenda se espera que se estima que alrededor de un 10% de esas violaciones que por aquí tengo el dato porque yo con los números no soy tan buena pero de esas 174 mil mujeres fueron violadas del año 2010 al 2018 ya se estima que un 10% de ellas terminaron embarazadas ya y que por lo tanto podrían solicitar el aborto cierto por la causal de violación ¿qué pasa? que en nuestro país hay muchas personas muchos obstetras más del 50% que ha firmado la petición de resguardo de conciencia y que por lo tanto no están no están prestando esta prestación que deberíamos acceder todas las mujeres y obviamente las que más sufren somos las de regiones nuevamente imagínense que en Osorno de los 18 obstetras que habían 17 han firmado se acogieron a la cláusula de conciencia exactamente y obviamente eso nos pone en desigualdad ya nos tenemos que ir al corte volvamos sobre este sobre este mismo tema la Lucía también quería hablar supongo que Chiara y Macarena también quieren hablar así que volvamos sobre este y otros temas en esta sección quiero ser constituyente estamos con Lucía López Damaris Abarca Macarena Urenda y Chiara Barquiesi esta mañana en mesa central la pausa y Lucía me parece que no había y del mundo en general el derecho a la vida no se contrapone a la posibilidad del derecho sanitario que le brindan las mujeres de interrumpir un embarazo eso es bien importante pero además estamos insisto esta la discrepancia con Chiara Barquiesi además insisto estamos en el marco de una discusión de política pública a mí me importa consagrar derechos y ahí los derechos sexuales y reproductivos deben estar incorporados como derechos sociales además derechos sanitarios también y cuando Damaris pone el ejemplo de la cantidad de mujeres que se han quedado sin acceder al derecho que en nuestro país se le otorga a las mujeres que es interrumpir un embarazo en alguna de las tres causales nos respondemos un poco a la pregunta de por qué el Estado no funciona a veces y entre otras cosas avanzar hacia un Estado moderno fuerte y protector que promueva un desarrollo sostenible que efectivamente regule los equilibrios que permita la posibilidad de desarrollar libertad y autonomía a tu proyecto de vida pero resguardando el bien común se incluye la falta de profesionalización del Estado que permite que hoy cambie un gobierno y cambian un montón de profesionales y de cargos que no debiera ser y en particular quiero hablar del Estado subsidiario porque yo creo que hay algo que la gente siente efectivamente en la relación cuando conversa contigo es el abandono del Estado o sea esta noción implícita que está en los recovecos de nuestra enredesada constitución el 80% que empujó este proceso constituyente quiere cambiar y lo quiere cambiar por un Estado que garantice derechos sociales que la ciudadanía considera fundamentales para una vida digna vivienda trabajo y piensa exactamente lo contrario de Lucía López en torno al Estado pero ¿cómo te haces cargo de lo que plantea Lucía que hará en torno a que la mayoría de la gente siente un cierto abandono por este Estado que es precisamente subsidiario por lo tanto restrictivo en su capacidad de llegar haciendo campaña yo he conversado todo lo contrario con mucha gente que precisamente desconfía de los políticos y no quiere darle más poder a los políticos pero me gustaría mencionar algunos aspectos de la discusión anterior respecto a temas sanitarios como dicen Chile es el país latinoamericano con menor mortalidad materna menor por ejemplo que Uruguay que es un país que desde hace casi una década el aborto libre está despenalizado además la objeción de conciencia es la libertad un médico sabe lo que es un aborto y si se pone a hacerlo por algo la objeción de conciencia nunca estaba en duda estamos hablando de la objeción de conciencia institucional a eso se refería a María ah bueno es un invento que se realizó en nuestro tribunal constitucional cambiando la intención de la ley ¿qué era? insisto en que creo que la libertad y si hay un proyecto por ejemplo religioso de la índole que sea de cualquier persona que quiere hacer una prestación de salud y cree que el aborto es un asesinato y por ende no quiere hacerlo está en todo y al contrario y al contrario sí entonces me gustaría que la libertad que tú le quieres promover a las personas incluye la libertad de la mujer que quiere interrumpir un embarazo Lucía que termine aquí ahora por favor creo en la libertad de conciencia y por ende apoyo la objeción de conciencia ya sea institucional como personal y me gustaría comentar algunas cosas que me han pasado haciendo campaña varias mujeres señoras cuando yo les he dicho que soy pro vida se han emocionado a las lágrimas de hecho hay una que me dio un abrazo precisamente porque se han hecho abortos y el remordimiento no se lo dan a nadie por esas mujeres en las que yo estoy trabajando muy bien yo quiero llegar una cosa Damaris solo una cosa lo que pasa es que a mi me choca un poco el tema pro vida y soy super pro vida tengo un hijo de dos años y medio pero también soy pro vida digna sobre todo vida digna y creo que hay estudios hay muchos estudios sobre todo en Estados Unidos donde demuestran que las mujeres que se han hecho abortos no tienen problemas de salud después al contrario es cuando no pueden acceder fácilmente a la prestación donde más problemas de salud mental acargan con los años eso solamente como dato para que la gente en su casa también investigue estos temas por supuesto Macarena de Orenda tú querías participar sí, sí yo quería bueno yo ya planteé mi posición con el aborto siento que el aborto definitivamente es un tema super sensible y muy complejo y que tiene muchas aristas y desde luego ninguna mujer quiere hacerse un aborto yo creo que ese es un tema que está clarísimo pero yo quería tocar otros temas que se han tocado aquí y que me parecen muy interesantes me parece que fue Lucía si es que no me equivoco que habló del tema de la política yo coincido con ella que la importancia de la política y de los partidos políticos porque yo creo que no hay que confundir las cosas una cosa es que y yo lo adjudico mucho a nuestro actual sistema proporcional es que muchos políticos no estén dando el ancho y otra cosa es que los partidos políticos no sean necesarios ¿cierto? y yo creo que las que estamos aquí de alguna manera estamos haciendo un esfuerzo porque creemos en esto creemos en la participación pública creemos en la participación política y creemos en la capacidad de entendernos entonces yo creo que los partidos políticos independientemente de los problemas que pueden tener que están a la vista de todos ¿cierto? yo creo que finalmente la tarea tiene que ser desde dentro respecto del estado subsidiario yo creo que yo creo en el estado subsidiario pero reconozco que el concepto que se ha aplicado en Chile un poco me ha pasado también con la municipalización ha sido conceptos como muy reducidos porque el sentido del estado subsidiario no es solamente económico es tiene que ver con empoderar a las personas ¿cierto? empoderar a los grupos intermedios y permitir la participación en ella y creo que un estado subsidiario puede perfectamente bueno debe ser mejorado desde luego tiene que ser eficiente porque aquí estamos hablando de la eficiencia del estado insisto creo que se va a mejorar con una descentralización mejor y 30 segundos cada una con la cosa que es imprescindible para ustedes en la constitución en 30 segundos Damaris uy ya son 3 cosas que de hecho los tengo como ejes fundamentales si ustedes entran a la página damarisconstituyente.cl primero es la descentralización obviamente porque tenemos que fortalecer a las regiones el segundo es la igualdad y aquí una igualdad sustantiva para nosotras las mujeres avanzar en nuestro derecho que tanto lo hemos comentado hoy en día pero también y sobre todo los derechos de la infancia reconocer a niños niñas y adolescentes como sujetos de derecho porque eso no lo estamos haciendo en nuestro país solo nos preocupamos de que nazcan pero después al abandono total Kiana Barquesi tus 30 segundos soy una mujer joven pro vida que voy a trabajar principalmente por una constitución pro vida y una constitución pro familia así que defender el hecho de que las familias es el núcleo fundamental de la sociedad y por ende la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos como ingeniero agrónomo y siendo que soy candidata bueno yo soy de guía alemana así que por todo el distrito 6 la gestión hídrica que tanto ha complejizado la situación de tanto en temas de agua potable como también en la agricultura en mi distrito y como republicana obviamente orden y seguridad muchas gracias Kiana Lucía López 30 segundos si solo me quedo la duda si Kiana dado que pertenece al partido republicano va a defender los derechos de cualquier tipo de familia o solo de un tipo pero no tenemos tiempo para entrar en esa ok primero cambiar el estado social y el estado garante de derechos sociales eso es fundamental seguro mejorar y fortalecer la democracia por una más inclusiva por una más participativa y por supuesto paritaria cambiar la forma de estado de gobierno descentralizar con poder recursos y atribuciones institucional y regionalmente territorialmente y finalmente consagrar los derechos y garantías de la niñez y el principio de igualdad sustantiva y no discriminación que nos permita mandatar permanentemente al estado a con las acciones afirmativas rectificar las desigualdades que se van produciendo ya la una de la tarde tus 30 segundos para terminar Magdalena bueno yo creo que aquí en la constitución se van a jugar básicamente temas de poder y temas de derecho social de distribución del poder y yo al igual que mis compañeras creo profundamente en la descentralización y creo que hay cuatro derechos sociales que para mi gusto son básicos y tienen que estar consagrados en la institución en la constitución que son el derecho a una educación de calidad y también a una salud de calidad no más diferencias en ese sentido viviendas dignas es un tema que no alcanzamos a tratar pero es un tema que está explotando hoy día en Chile y pensiones dignas muy bien Magdalena Urenda y Chiara Barquesi por la vida telemática Lucía López y Damaris Abarca acá en el estudio quiero ser constituyente ¿sí?